Si crees que podrías haber estado expuesto al coronavirus, esto es lo que debes hacer. Primero, controla los síntomas que experimentes. El coronavirus se presenta como una infección respiratoria. Los síntomas comunes incluyen tos y secreción nasal. También podrías experimentar dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre. Si experimentas alguna combinación de estos síntomas, visita a tu médico para que pueda hacerte la prueba del virus. Según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus también puede causar respiración entrecortada y dificultad para respirar. Si tienes dificultades para respirar, busca atención médica de emergencia de inmediato. Ten en cuenta que muchos de estos síntomas pueden indicar infecciones respiratorias menos agudas, como el resfriado común o la gripe. Sin embargo, si crees que podrías haber estado expuesto al coronavirus, comunícate con un profesional médico de inmediato para determinar si necesitas hacerte la prueba. Si vives en los Estados Unidos, los CDC administran la nueva prueba de coronavirus de 2019. Si vives fuera de los Estados Unidos, comunícate con la Organización Nacional de Salud Pública para obtener detalles sobre cómo hacerte la prueba. ¡Gracias! ¡Gracias!